Mis amores, mis amores, bueno, acabo de hacer un live en mi Facebook, en donde ya somos casi 7 millones, por allá esa familia sigue creciendo y bueno, los tenía muy abandonados porque pues uno realmente siempre es aquí en Instagram y nada, dije voy a hacer un live así. Sin aviso y la verdad es que se conectó mucha gente y me inspiré y dije algo que puse en el universo y ahora se va a tener que cumplir porque si yo pongo algo en el universo y lo grito con tantos millones de seguidores, tengo que trabajar para que así sea. Así que les dije en cuánto tiempo quiero regresar a la televisión, ay Dios, vayan a ver. ¿Quién va a ganar Luna? Escúchame, ok, pero escucha las opciones, ¿Biden o Trump? Biden. ¿Biden va a ganar? Sí. ¿Biden o Trump? Biden. ¿Tú crees que él va a ganar? No, pero Trump. ¿Trump va a ganar? Sí. ¿Quién irá a ganar Luna? Ay Dios. ¿Trump? ¿Quién? Trump. Trump va a ganar. ¡Ay Dios mío! Que gane el que nos dé un futuro mejor a nuestros hijos y a todos los que vivimos aquí. Stay safe tonight. Cuídense. No anden por la calle. No anden por la calle. No anden. No anden por la calle. No yen. No anden périsono. No anden por la calle. A ver el video.